Más Deportes La 19ª jornada de Liga Ya se ha cumplido el Ecuador de esta competición Ya saben, la última jornada de la primera vuelta En la que los equipos ya saben si van a luchar por intentar jugar el playoff Si van a estar en la zona tibia de la tabla O si van a tener que abrigarse bien Correr mucho, marcar muchos goles para evitar la zona de descenso Tato Jiménez, bienvenido de nuevo Buena jornada, esta 19ª jornada del grupo 18 de 3ª división Porque hay equipos, los 6 de Ciudad Real Que buscan resultados y objetivos diferentes Pero todos se juegan algo en esta jornada Ya se van a jugar todos Bueno, pues muchas gracias por la invitación Y bueno, por pasar de los pocos partidos que nos quedan del año Para mí la llamo jornada de urgencia Está muy cerca la Navidad Hay tiempos de reflexión Todos necesitan ganar Porque aunque los objetivos son diferentes El no ganar para los equipos que están en las zonas más complejas Supondría que salten las alarmas Y tener que empezar ya a remar contra corriente Y los que están en una zona un poquito más cómoda Que quieren unos objetivos más ambiciosos Pues bueno, tendrán también que replantearse Si con lo que tienen le ha valido O necesitan hacer algún pequeño retoque Para intentar llegar a los objetivos propuestos Hay que recordar que esta es la última jornada de la primera vuelta Y también la última jornada del año 2017 Volverán a la competición el próximo 7 de enero En la que pueden algunos equipos presentar caras nuevas La actualidad gira en torno a, por ejemplo, al Manchugo-Ciudad Real Se habla de Douglas Se habla de bajas como algunos jugadores como Melendo En definitiva, que todos los equipos El Villarrubia, el rumor es que va a fichar 4 o 5 jugadores Para compensar las bajas que ha tenido a lo largo de esta primera parte de la temporada Todos los equipos se mueven para eso Buscar los objetivos Sí, yo si estuviera ahora mismo en activo en cualquier de los equipos Da igual que estuviera en perfil alto o en bajo Al final lo que quieres es intentar puntuar Si ya tienes un recorrido durante todo el año Tienes que estar seguro de que si lo que has visto se adapta o no A lo que tú esperabas de ellos Y bueno, pues como el fútbol en sí mismo tienes que buscar reactividad Entonces, bueno, pues supongo que el próximo partido Tras pasar esta jornada, pues tendremos caras nuevas en todos los equipos de Ciudad Real Vamos a poner el supuesto que a Tato Jiménez le llaman el próximo lunes Y le dicen, tienes que fichar a 4 jugadores 5, te voy a poner, ¿vale? Portero, defensa, tanto central como lateral Medio centro, jugador de banda y delantero ¿A quién eliges? De todo lo que tú quieras Del grupo 18 de tercera división, si es posible No me vayas a decir a Cristiano Ronaldo y a Bessi Pues portero no podría ser otro Castilleros Hizo conmigo un gran trabajo, tengo mucha confianza en él Está haciendo un año espectacular Una pena que no esté acompañando el ranking Pero como portero creo que está muy, muy alto nivel Fruto de ello es que ha sido seleccionado también con la sección de Castilla-La Mancha Que podemos decir que es un, digamos, un nivel De que determinado jugador pues está, digamos, en su top Dentro de la categoría que estamos ahora mismo en la tercera división Bueno, pues un defensa, pues a mí concretamente me gustan dos Pero me voy a quedar con otro que ha trabajado conmigo Me quedo con Juanpe Ahora mismo me quedaría con Juanpe Porque, bueno, viene acumulando bastantes partidos Lo está haciendo bien, ha hecho algún gol que otro En la banda me voy a quedar con Douglas Porque viene de no jugar, seguro que trae hambre Como delantero, pues bueno Pablo Dearo En su defecto que no quisiera Pablo Dearo Que supongo que sí, pues bueno Diego Buitrago Que está en el proceso final de la recuperación del cruzado anterior Y bueno, como media punta o como banda Como medio centro Como medio centro, pues concretamente Pues a mí un jugador que como medio centro Me quedaría con Pirri, del Almagro Medio centro de corte ofensivo ¿Vale? Y como un media punta Que hemos hablado de él Que está en el manchego Ciudad Real Inventaríamos no hacerle mucho daño Que juega con el número 10 Mejor no lo digo Y yo murí yo Exactamente La verdad es que ya le voy conociendo Y ya sé por dónde me va a tirar Última jornada de la primera vuelta Tato Hay partidos complicados para nuestros equipos Y empezamos por uno muy complicado Que es el Moral Magro Sí, es un partido bastante complejo para el Almagro Es nuestro que es uno de nuestros equipos Que tenemos que apoyarles para que tengamos equipos de Ciudad Real de la tercera Porque nos beneficia a todos los técnicos Pero los resultados mandan Estamos viendo que el Almagro no ha encontrado su equilibrio en todo el año Ahora vemos que el Moral sí Que cada vez está más estable Cada vez está más seguro Creo que quieren despedir el año Según tengo información con Victoria Por supuesto que el Almagro no le queda otra O sea, no le valdría el Almagro ni empatar Tiene que ganar Entonces, bueno, será un partido bonito O así lo estimo disputado Pero si me pides un resultado No te sabría decir Si te digo que creo que va a ganar el Mora Es que en Mora Estás en esto clasificado Y si le acompaño los resultados Se podría poner incluso tercero O sea, es un temporadón El del equipo toledano Sigamos Otro partidazo Guadalajara Atlético Tomelloso Bueno, pues Te voy a decir una cosa Me llevé una sorpresa El último partido que vi del Guadalajara No me gustó No me gustó Quizás no estuvo en su mejor versión Sí que tuvo algunos trazos De equipo Muy bien trabajado Compactado Pero fue fuera de casa Creo que el Tomelloso Recupera a parte de su gente Que ahí andaba con tarjetas Y alguno con lesión Entonces, bueno, será un partido Estimo que es un partido de X X Buen resultado para el Atlético Tomelloso Un partido de equipos Que tienen potencial económico Pero como que irregular Irregulares Forma Villarrubia Contra La Roda Bueno, pues Quizás Si hablamos de Lo que es estabilidad Quizás Villarrubia Sea más estable Aquí en esta casa Ya hemos hablado De que Le costó trabajo Hacer el equipo En este caso a La Roda Le costó trabajo Porque como descendieron De categoría No sé bien Si había problemas De impagos O no lo sabemos Por lo que fuese Entonces, bueno Yo creo que Yo lo diría también Como un partido de urgencia Para el Villarrubia Más que para el Para La Roda Te explico el porqué El Villarrubia Si no gana Se descuelga bastante De su objetivo Bueno, no tenemos Dos Villars Que bueno Que quizás A lo mejor La Roda Contaba con estar Entre los Diez primeros Pero es que Villarrubia Es entre los Cuatro primeros Y bueno Pues vemos que Ya Villarrubia Está marcando Una posición Bastante importante Y ya la plaza Uno Es complicada Entonces, bueno Yo creo que Villarrubia Lo que no tiene que hacer Es alejarse ya Ni de la tercera Ni de la cuarta plaza Partido El que El polideportivo Juan Carlos Va a poder Disfrutar De muchos jugadores Visitantes Pero de uno Que para mí Es un espectáculo Que ha pasado De central A delantero Que es Pancorbo Manchevo Ciudad Real A Zuqueca Que tras En el último partido Truncó la racha De resultados De Armindo Venciendo por 6-1 Al Manchevo Ciudad Real Hay un pequeño Este de Revancha Pero es un partido Muy importante Para los de Sergio Inclán Para salir Escaparse de los puestos bajos Sí, pero es que para En la Zuqueca También es importante Porque se alejaría Una zona aún más cómoda Y bueno Los dos equipos Tienen la característica Que han cambiado Al entrenador Tanto Acosta Como Sergio Inclán Son segundos entrenadores Entonces bueno Quizás todavía está ahí El efecto halo Del entrenador Que todavía está Esa motivación ahí Como es nuevo Y yo Pues bueno Sin ir más lejos Me parece que fue Miércoles Cuando estuve viendo Con el Villarrubia El pasado miércoles En la Copa de Diputación En la Copa de Diputación El Manchevo Tiene cosas que me gusta Pero veo un partido Difícil No sabría posicionarme bien Quizás Me atrevo más A que va a haber Sobre todo Los primeros compases Algún planteo De a ver Cómo se presenta El equipo Y bueno Quizás será un partido Donde se va a defendir Por pequeños detalles Y en principio Me posiciono Hacia una X Si alguna vez Si algún equipo Tiene que salir vencedor Que sea el Manchevo Miguel Turreño Almanza Bueno pues El corazón me dice Que el Miguel Turreño Porque Cada jornada Lo tiene más complicado No quiero vaticinar Nada en contra Del Miguel Turreño Y espero que nadie lo piense Yo me gustaría Que el Miguel Turreño Salvase la categoría Con este Ganando este partido Pero lo tiene muy muy difícil Miguel Turreño Tiene que ir a arriesgar Tiene que ir sin miedo Tiene que intentar ganar Es que no le vale empatar Miguel Turreño Ya tiene que ganar Y bueno Ir al campo De la Almanza No juega en casa Si juega en casa Pues bueno Vamos a darle Vamos a darle Una victoria Y a ver qué pasa A ver qué ratio De acierto tengo Me parece muy bien Me parece muy bien Y el partidazo Mister Soco y Llamos Villarroble Bueno pues ahí Puede pasar cualquier cosa Yo creo que va a ganar Yo he visto a los dos equipos Me gustan los dos La banda izquierda Para mí es la mejor De la tercera La del Soco y Llamo Pero bueno Tiene un centro campista Espectacular Unos delanteros Espectaculares El Villarroble Entonces me creo Me quedo con los tres puntos Hacia el Villarroble Sí Visitante Victoria Visitante Del líder En el Paco Galvez El Paquito Jiménez Perdón Paco Galvez De Tomioso Muchas gracias Por estar con nosotros Una semana más Muchas gracias Por traernos A Leonor Gallardo Y la semana que viene ¿Qué nos traes? Bueno pues la semana que viene Vamos a hablar De como Desde que me he incorporado Con vosotros Estamos hablando Sobre todo la figura Que envuelve al entrenador Vamos a intentar Pues hablar un poco Sobre la eficiencia De los entrenadores Con otro profesor De universidad Que ha estado aquí Ha estado aquí En esta casa también Y bueno Él ha estudiado Y tiene algún artículo Hecho sobre La eficiencia del entrenador Para que no podamos Hablar con un voz populi Sino que tengamos Unos datos Claves para ver Como no es eficiente Un entrenador Julio del Corral Exactamente Pues eso será El martes que viene Muchas gracias Por estar con nosotros A ver si aciertas Alguna vez de la quiniela Y de los resultados Pero que ganen Los de Cigarra Por favor Que tuvo casi un ángel Compañero Que bueno Que ya hablamos La semana que viene Y nos deseamos Feliz Navidad Y esas cosillas Que señores Que ha sido un placer Sonrían Y sean muy felices Hasta mañana miércoles Adiós Adiós